La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida Recuerden hermanos y hermanas que definimos en nuestra escuelita la esencia Un término totalmente filosófico, metafísico La esencia muy trabajado por el gran Aristóteles La esencia para nosotros en nuestra escuelita es el para qué de un ser La esencia de la luz, tenemos aquí el sirio pascual, iluminar Con un sentido religioso, por ejemplo, muy profundo Luz, Jesús es la luz del mundo, el mismo Jesús se autodefine como la luz del mundo La esencia de la luz es iluminar La esencia del agua dar vida La esencia, el para qué de un ser humano, para qué Dios nos creó Para hacernos sus hijos Siempre decimos hermanos y hermanas que cada ser humano está conectado con su existencia Tiene conciencia, tiene conciencia de su existencia Y la certeza de su existencia Las tres C's se cumplen perfectísimamente en nuestra existencia Yo estoy conectado con mi existencia Yo estoy vivo Tengo conciencia de que existo Y la certeza de que existo Existo como un ser humano Existo como un hombre Y tengo una identidad psicológica Soy Fray José Las tres C's se cumplen en mi ser natural Estoy conectado con mi existencia Tengo conciencia de mi existencia Y tengo la certeza de mi existencia Yo existo como un ser humano Tengo conciencia de que soy un ser humano Yo no soy un cuadrúpedo No soy un toro No soy una vaca No soy un perro No soy un mono Yo soy un ser humano Certeza Conciencia y conexión Pero hermanos y hermanas Esta es la gran búsqueda de la espiritualidad Del siglo XXI Hermanos y hermanas Es la conexión con nuestra esencia Busquemos, busquemos Esta es nuestra primera insistencia Hermanos y hermanas Hay dos tiempos Los tiempos litúrgicos Hermanos y hermanas Los cuatro tiempos litúrgicos fuertes Son los más apropiados Para buscar la iluminación Adviento que prepara Navidad Cuaresma que prepara Pascua Pero dentro de esos cuatro tiempos Hay que destacar Navidad Y La Pascua Hermanos y hermanas Porque la Navidad Es la celebración Del nacimiento de Jesús El nacimiento de Jesús Y cuando En el primer acto consciente De Jesús Hermanos En el primer acto consciente De Jesús La humanidad llega A lo máximo De su espiritualidad De su ascenso Místico Jesús sabe que es Hijo de Dios Primer acto consciente De Jesús Abba Entonces la humanidad Llega A su nivel más elevado De espiritualidad Hermanos y hermanas En Jesús En su primer acto consciente Ahora Eso se da en Jesús Pero en nosotros Se da No En La Navidad Sino en la Pascua Por ejemplo En Jesús no se hizo Hermanos Jesús no se hizo Dios Jesús siempre es Dios Pero si se hizo hombre Y va creciendo Como hombre Dice Lo dice muy bien Lucas Entonces cuando Jesús resucita Por ejemplo No No se hace más Dios Siempre Dios Ahora cuando Jesús resucita La humanidad Llega A su punto máximo Nosotros Nosotros Entonces hermanos y hermanas Provecemos el máximo Este tiempo De Pascua Para llegar a lo máximo A lo cual Jesús lo llevó Con su Pascua Busquemos intensamente La iluminación El despertar El estado de santidad La conexión Con nuestra esencia Siempre Explicamos En esta escuelita Hermanos y hermanas Que los dos motivos De la encarnación Credención Y filiación Se cumplen En la Pascua Ese texto Hermosísimo De Pablo Muy importante Nuestra espiritualidad De la filiación divina Al llegar a la plenitud De los tiempos Envió Dios A su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar Redención Y para que Percibiéramos La condición De hijos Filiación divina Eso se cumple En la Pascua En lo que estamos Ya celebrando Ya Jesús murió Jesús resucitó Hermanos y hermanas Entonces aprovechemos El máximo Este tiempo Para buscar La conexión Con nuestra esencia Esta es la gran Búsqueda Y este es el gran Desperación Esto va a provocar Una gran revolución En el siglo XXI Es la conexión Con nuestra esencia Repito Somos Más de ocho mil millones De seres humanos Cada uno Conectado Con su existencia Pero yo creo Yo no estoy Conectado totalmente Con mi esencia Yo creo que no hay Un ser humano No hay un ser humano De los más de ocho mil millones De seres humanos Que esté tan conectado Con su esencia Como está de su existencia Que tenga la certeza De su esencia La conexión Con su esencia Y la conciencia De su esencia Como todo ser humano Sabe que está conectado Con su existencia Tiene conciencia De su existencia Y tiene la certeza De su existencia Entonces hermanos Hermana Esto es la primera Insistencia De nuestra escuelita Busquemos la conexión Con nuestra esencia Busquémosla Busquémosla Pidámosla Pidámosla Preparémonos Para recibirla La segunda La segunda existencia Hermanos Hermanas Es la adoración Perpetua El regreso Que vayan los domingos Perdón Todos los viernes A la casa De la anunciación De siete y media Ocho y media Allí tenemos Una hermanita La hermana Vianela De la comunidad Hermanas Pobre de San Francisco De Santísimo Sacramento Y otro hermano De los hermanos De los hermanos Pobre de San Francisco Que dan una práctica De oración Prática de meditación Para el crecimiento De la conciencia filial Vayan hermanos Hermanas Los que viven aquí En Santo Domingo Todos los viernes Solamente se efectúa El viernes primero De cada mes Porque Ese día la anunciación Tiene una reunión Especial Para los siervos De Cristo vivo Pero los otros viernes Siempre hay una Una hora De meditación Práctica De meditación Para el crecimiento De la conciencia filial La conciencia De nuestra esencia Somos hijos de Dios La tercera insistencia Hermanos Hermanas Este proyecto social De la Fundación Futuro Cierto Este año Vamos a estar El año entero Promocionando Los 50 pesos De solidaridad Los 50 pesos Que cada familia Cada miembro de familia Aporte 50 pesos Queremos impactar En este año 2024 A un millón De dominicanos Que aporte Esos 50 pesos Serían ya 50 millones de pesos Para 50 familias Carenciadas Hermanos Hermanas La matemática De papá Dios Es muy sencilla Seamos generosos ¿A quién le cuesta Dar 50 pesos? Dar 50 pesos Una vez al año Para el desarrollo De su país Para el bien De los pobres Entonces hermanos Hermanas Trabajemos la solidaridad Y también esto Hermanos Hermanas Yo se lo suplico Que lo apliquemos A Televida Es una lástima Hermanos Hermanas Que este canal Este como este Con muchísima deuda ¿Cómo es posible eso? Nosotros somos Más de 3 millones De católicos Hermanos Hermanas En la arquidiócesis Si cada católico Da una vez al año 50 pesos Serían casi 3 millones De dólares Entonces la vida Ya le sobraría Para vivir tranquilo Sin estar Con tanta Pedidera Los comerciantes Yo no entiendo eso De verdad Yo no entiendo eso ¿Cómo es posible Un canal Que es un medio Eficaz De evangelización Como me dijo Una señora Fray José Televida en mi iglesia Si yo estoy enferma Pues tengo Permanentemente Televida Y Televida Con deuda ¿Cómo es posible Eso hermanos Hermanas ¿Cómo es posible Un canal Un medio Tan eficaz De evangelización Que esté siempre Con deuda Entonces no Nosotros tenemos Que despertar Hermanos Tenemos que Despertar Si cada Televidente De Televida Hace Esa coletica Que recomendamos Ya Una vez al mes 50 pesitos Los vecinos Salgan por ahí Te la vida Podrían vivir Tranquilo Y si cada católico Hace eso Ya serían Unos 3 millones De dólares Todos los años Y entonces Ya tal vez un año Sin pedir Porque 3 millones Mucho dinero Y lo más Que se gastan Al mes Al año Puede ser Unos 40 150 millones De pesos Entonces hermanos Vamos a ver Si nosotros Nos organizamos Bien Nos organizamos Bien Hermanos Creamos En la magia De la solidaridad Yo digo Fíjense Este dato Sencillo La iglesia Católica Hermanos Hermanas Tiene el poder De pagar Todos los años Una deuda Externa De un país Subdesarrollado Nosotros somos Más de mil millones De católicos En la humanidad Si el Papa Pone Por ejemplo Como dicen Los católicos Perdón Los políticos Baja Una línea Que cada católico Aporte un dólar Una vez Al año Para un país Pobre Serían más de mil millones De dólares Para un país Pobre Y quien Va a dar un dólar Va a dar más Va a dar cinco Va a dar diez Va a dar cien Pero No nos organizamos Y tal Y estamos así Con tanta cosa Entonces hermanos Despertemos Pero comencemos ¿Verdad? Con la Fundación Futuro Cierto Que pedimos Cincuenta pesos Una vez Al año Y Televida Yo pediría Cincuenta pesos Todos los meses Para sostener Este canal Y que sea Más potente Por ejemplo Que Telemicro Que llegue A toda la geografía Nacional La palabra de Dios Preparar Los técnicos Enviarlo A prepararse Bien Al extranjero Muchos cursos Y mucha Una cosa importante Hermanos Hermanas Un sueldo Digno Lo primero Que debemos pagar Un sueldo Digno A nuestros empleados Somos los católicos Y ayudarlos Que tengan su casa Estudio Educación Entonces hermanos Hermanas Somos un gran poder Pero muy dormido Y que no sacamos Y que no sacamos provecho De la mayoría Repito Hay más de Tres millones De católicos Si cada católico Diese Un dólar Una vez al año Un dólar Una vez al año Televida Viviría tranquilo Y crecería Y cumpliría Los dos requisitos Que siempre decimos De un canal De un canal Un medio De comunicación Católico Contenido Buen contenido Y profesionalidad Lo que cuesta Es la profesionalidad Damos este programa Aquí A mí no me pagan nada Esto es algo gratuito Yo no cobro Por esto Ahora Los satélites El aire acondicionado La energía Los empleados Eso es lo que cuesta Entonces hermanos Hermanas Despertemos Queremos una iglesia Que no tenga Hermanos Hermanas Que depender De lo poderoso Nos pasan tarifa Y no tapan la boca Y no dan dinero Si yo lo doy dinero Usted no puede Lo va a contra mí Pero lo poderoso Hermanos Hermanas Hacen cosas Que tienen que ser Cuestionado Por la iglesia Jesús Desenmascaró La hipocresía Y falsedad De los poderosos Y la iglesia De Jesús También debe Desenmascarar La hipocresía Y falsedad De los poderosos Entonces hay que pensarlo bien Hermanos Hermanos La iglesia No puede Depender De la prebenda De los poderosos Es un compromiso Hermanos Hermanas Que nos tapa La boca Y nos hace De perder Nuestra dimensión Profiótica Y la iglesia Católica Con sus hijos Tiene Más que suficiente Para mantener Una economía Sana Entonces hermanos Hermanas Despertemos Estamos En una época Privilegiada De la evangelización Hay que despertar Hay que organizarse Y repito Pregúntense O preguntemos Hermanos Hermanas ¿Qué impacto A nivel global Podemos producir Más de mil millones De seres humanos Organizados ¿Qué impacto Podemos lograr Más de mil millones De seres humanos Organizados? Y aquí recuerdo La frase Más hermosa Que yo jamás Haya leído De la sinergia Un gran científico Sacerdote Jesuita Teylale Chardin Cuando dijo Nada en el universo Podría resistir El aldol convergente De un número Bastante De inteligencias Organizadas Organizadas Que no podrían lograr Más de mil millones De seres humanos Organizados De monoprisa Hermanos Hermana Y aceleremos La historia Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los hilos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora Del pueblo dominicano Ruega por nosotros Ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora De las Mercedes Patrona del pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo El Dios El Dios Vivo Eres el buen Samaritano Siglo de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, 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 bendice el Amén.